Música Frágil como un volantín en los techos de barrancas Jugaba el niño luchín con sus manitos moradas Con la pelota de trajo con el gato y con el perro El caballo lo miraba en el agua de sus ojos Se bañaba el verde claro Ganteaba a su corta edad Con el potito embarrado Con la pelota de trajo Con el gato y con el perro El caballo lo miraba El caballo era otro juego En aquel pequeño espacio Y al animal parecía Le gustaba ese trabajo Con la pelota de trajo Con el gato y con el perro Y con luchito mojado Si hay niños como luchín Que comen tierra y gusano Abramos todas las jaulas A que vuelen como pájaro Con la pelota de trajo Con el gato y con el perro Y también con el caballo El שלco Luchino Como anotar En el gato y con el perro Aracterize